Las personas que tienen problemas digestivos como reflujo o acidez usan antiácidos para disminuir los síntomas. Pero muchas veces la causa, si ya descartaste enfermedades, es justamente la falta de ácido en estómago y no el exceso, un cuadro al que llamamos hipocloridria. Para determinar fehacientemente si este es nuestro caso, podemos medir el pH de estómago, algo que se suele hacer con un test como el de Heidelberg, donde tragamos una cápsula que mide el pH en estómago y luego tomamos bicarbonato de sodio y medimos cuánto tiempo tarda nuestro estómago en reponer este ácido que neutralizamos por usar el bicarbonato. ¿Y qué sucede si yo no puedo medir el pH? ¿Y qué síntomas tengo si tengo problemas en la secreción de ácido porque es insuficiente para ayudar con mi digestión? Para la mayoría de nosotros acceder a este tipo de mediciones que te mencioné antes es muy raro, pero lo que sí podemos hacer es evaluar esta situación en base a nuestros síntomas y tener una idea aproximada de si podríamos tener un pH poco ácido o no. Normalmente en alguien con poca secreción ácida encontramos distensión abdominal, sobre todo de la parte de arriba de tu abdomen, gases, diarrea o constipación, comida no digerida en materia fecal, sobre todo la comida rica en proteínas y algunos síntomas más clásicos como reflujo o acidez. Pero eso es lo que vemos a corto plazo. A largo plazo nos encontramos con muchos síntomas que tienen que ver con déficit nutricionales, porque nosotros necesitamos un pH óptimo no solamente en estómago para digerir las proteínas y evitar la llegada de bacterias o la proliferación de infecciones, sino que también necesitamos un correcto pH y funcionamiento del estómago para ayudarnos a absorber vitaminas como la vitamina B12. ¿Y qué personas tienen más riesgo de tener esta falta de ácido, esta cantidad de ácido insuficiente en estómago? Personas de más de 65 años de edad, porque con la edad me resulta cada vez más difícil producir el ácido clorhídrico suficiente. Las personas que usan o usaron por mucho tiempo antiácidos, por supuesto. Las personas que tienen Nicobacter pylori y las personas que tuvieron cirugías de estómago o gastritis o búlceras. Una vez que tengo esto, ¿qué puedo hacer? Una pregunta obvia, si sospecho por los síntomas que puede ser mi problema o si tengo evidencia porque efectivamente me di mi pH. ¿Cómo puedo mejorar este pH a nivel estomacal? ¿Cómo puedo aumentar la secreción de ácido? Puedo usar suplementos con ácido clorhídrico como la betaina que viene con ácido clorhídrico junto con las comidas, particularmente con las comidas que son ricas en proteínas. Pero los suplementos no son para todo el mundo ni son una solución a largo plazo, son una muleta. La mayoría de las personas que tienen estos síntomas, sobre todo si son jóvenes, no tienen una dificultad permanente para producir el ácido necesario en estómago. Simplemente tienen malos hábitos y una mala dieta. Para evaluar empíricamente si existe un problema en tu pH digestivo y la secreción de ácido, existen protocolos muy simples de seguir. Donde se usa betaina HCL de unos 648 miligramos junto con una comida rica en proteínas y se evalúa si los mismos síntomas de distensión o acidez persisten con la toma del suplemento. Y bajo ningún concepto puedes hacer esta prueba si tienes una úlcera o gastritis. ¿Cómo puedo mejorar mi secreción de ácido naturalmente? ¿Sin suplementos y sin fármacos? En primer lugar, come la proteína primero. Los alimentos ricos en proteína necesitan más ácido para poder digerirse, con lo cual estimulan la liberación de más ácido clorhídrico en tu estómago. Simplemente lo que tienes que hacer es empezar comiendo el alimento más rico en proteína de tu plato. En segundo lugar, toma agua o antes o después de las comidas. Lejos si se puede. Yo esto no lo hago y a veces cometo el error aún mayor de tomar mucha agua con gas. Pero cuando tomamos agua, diluimos el ácido clorhídrico. Pensar en el siguiente ejemplo. Supongamos que tienes una cantidad limitada de moléculas de ácido clorhídrico. Supongamos que tenés 100 moléculas que van a acidificar tu estómago para ayudarte a digerir y que se diluyen en los 150 mililitros de jugo gástrico que producimos cada hora cuando el estómago está lleno de comida. Si tomo 300 mililitros de agua junto con esa comida, ahora el ácido se tiene que diluir en el triple de líquido y nuestras moléculas de ácido clorhídrico no van a alcanzar. Por ende, toma agua lejos de las comidas. Si te cuesta tragar sin tomar agua, es probable que estés masticando poco. En tercer lugar, come comidas más pequeñas. Este es uno de los primeros problemas que encontré con la dieta OMAD, un ayuno donde se hace una sola comida por día y que se llama OMAD por sus siglas en inglés. En una sola comida es muy difícil meter todos los nutrientes y calorías que necesitamos e incluso si lo lográsemos no llegaríamos a digerir todo. Funciona muy bien para perder peso, pero no te lo recomendaría en tu vida cotidiana a largo plazo. Esto es porque tu estómago tiene una capacidad de producción de ácido que es limitada. Si comes el doble de una sola sentada, no vas a poder producir el doble de ácido ni el doble de jugo gástrico. Por eso, para facilitarle el trabajo a tu estómago, come de a menos por vez. Esto a su vez reduce el riesgo de hernias y atales, una situación donde una porción de tu estómago atravesó el diafragma y se encuentra en tórax, algo que suele dar a su vez acidez y reflujo. En cuarto lugar, come tu comida lejos de la hora de acostarte. Esto suena obvio, y aparte va a afectar tu calidad de sueño, pero es doblemente válido para aquellos que tienen problemas relacionados con la producción de ácido del estómago. Acostarte disminuye uno de los elementos esenciales para mantener al ácido de tu estómago donde tiene que estar, que es la gravedad. Cuando te acostas a 180 grados, el impedimento que tiene el ácido para dañar tu mucosa que no está preparada para recibirlo, como la de tu esófago, es mucho menor. Esto ya lo experimentaste y si tienes acidez lo que menos quieres es acostarte. Pero esto no es una solución, sino un elemento más que puedes usar para reducir tus síntomas mientras vas mejorando tu sistema digestivo. En quinto lugar, evita usar yerba mate o drogas como el Ocempic para bajar de peso porque frenan el vaciamiento gástrico. Muchas de las sustancias que hoy están de moda para bajar de peso cumplen su función porque son agonistas de algo llamado GLP-1, estimulan algo llamado GLP-1, que retrasa el vaciamiento gástrico, cuánto te hará tu estómago en vaciarse. Esto podría ser bueno en cuanto a la digestión de proteínas porque tienes más tiempo para digerir las proteínas que consumiste, pero es muy probable que si ya tienes síntomas de acidez o indigestión, agraven por usar este tipo de productos. De hecho, náuseas y acidez son síntomas comunes de utilizar este tipo de fármacos como el Ocempic para bajar de peso. Y en sexto lugar, la producción de ácido en estómago aumenta con la histamina, con lo cual todos los alimentos a los que tenés intolerancias o alergias podrían aumentar la producción de ácido en estómago por elevar la histamina, pero igual no te aconsejo que los consumas para elevar el ácido. Hay otras maneras. Pero sí me parece importante que si querés reducir tus síntomas de acidez, evites los alimentos que a vos te generan intolerancias o alergias. En séptimo lugar, no consumas limonada con las comidas. Esto es algo habitual y es algo hasta considerado sano por algunos. Sin embargo, arruina por completo tu capacidad digestiva estomacal y es una de las peores cosas que podés hacer, sobre todo si tenés SIBO o sobrecrecimiento bacteriano. Si volvemos a química inorgánica de la escuela secundaria, vas a ver que es increíblemente simple. Existen ácidos fuertes como el ácido clorhídrico que se disocian por completo y existen ácidos débiles que tienen una reacción reversible y se ionizan en agua. Normalmente vos pensarías que para neutralizar el ácido clorhídrico, un ácido fuerte, de tu estómago, necesitas una base, algo alcalino como el bicarbonato de sodio. Y es verdad, pero el ácido débil del limón que estás tomando en forma de limonada o cualquier ácido débil para el caso, es muy efectivo para neutralizar el pH de tu estómago porque la unión entre el ácido de tu estómago y un ácido débil forma sales débiles porque ayuda a que la reacción forme productos más neutros, porque tiene una capacidad de algo que llamamos buffer y por varias razones más. El consejo si no te importa todo lo demás es simple. Evita los ácidos débiles cerca de las comidas al menos media hora antes y hasta dos horas después. No tomes limonada con las comidas. Por otro lado podés usar extractos de hierbas amargas antes de comer. Déjame ser claro en esto, no te estoy recomendando tomar un Fernet antes de sentarte a almorzar, pero el uso de plantas amargas en forma de tónico estimula la secreción de jugos gástricos gracias a la estimulación del nervio vago. Algunas hierbas hierbas que se asocian con este efecto son diente de león, corteza de espino, hinojo, genciana, jengibre, alcaucil, equinacea, cardomariano y ajenjo. Estas hierbas pueden aumentar tu ácido en estómago, pero no al punto de ayudarte a absorber correctamente nutrientes si llevas años tomando omeprazol. En noveno lugar, eliminar el helicobacter pylori. La colonización del helicobacter está asociada con menor capacidad del estómago para producir el ácido clorhídrico necesario y con el daño y la pérdida de los mecanismos de protección que tiene la mucosa de tu estómago frente a ese ácido. Y esto asociado a los problemas de salud que puede generar a largo plazo la colonización e infección con el helicobacter pylori. Además hace relativamente poco tiempo que sabemos que existe también una flora bacteriana de estómago que por supuesto que es dependiente del pH que vos estás manteniendo en el tiempo. Mantener sana esa flora bacteriana disminuye la chance de que vos colonices con helicobacter o con cualquier otra bacteria porque tenés muchos tipos de bacterias diferentes compitiendo por el mismo territorio por los mismos recursos. Y en décimo lugar, estimula el nervio vago. Si recordás lo que te dije con respecto a las hierbas amargas, aumentan la producción de jugos gástricos gracias a la activación de este nervio, pero no son la única manera. Podemos estimular el nervio vago directamente de varias maneras. Podemos hacer un masaje carotidio de varios segundos por delante de este músculo al que llamamos Ecom, de un solo lado del cuello por vez. Podemos bajar nuestra actividad simpática y estimular la parasimpática y al vago meditando antes de comer, que es algo improbable que vayas a hacer. Podemos aumentar nuestra variabilidad de la frecuencia cardíaca y aumentar la actividad del vago con respiraciones haciendo 10 ciclos de respiraciones, de 10 segundos de inhalación y 10 segundos exhalando también. Repetimos este ciclo de respiración de 20 segundos 10 veces. Esto facilita aumentar la actividad parasimpática de nuestro sistema nervioso, que a su vez nos permite aumentar la actividad de nuestro sistema digestivo y es ridículamente fácil de llevar a cabo. Y en lugar número 11, eliminar exceso de hidratos de carbono de tu dieta. No comer azúcares o almidones de más parece obvio, nadie debería hacerlo. Pero ¿por qué comer carbohidratos de más empeora tu digestión a nivel estomacal? ¿Qué relación tienen estas dos cosas? El primer aspecto interesante que vos y yo tenemos que saber es que hasta el 20% de los carbohidratos que comemos no son digeridos por completo en intestino delgado, que es donde vos normalmente los digerís y absorbés. Esos carbohidratos que vos y yo no llegamos a digerir porque consumimos de más o porque no los podemos digerir bien o porque no podemos digerir bien la fibra o por cualquier otra razón, llegan a colon donde tu flora los fermenta en ácidos grasos y en hidrógeno. Esta producción de gases como el hidrógeno genera una relajación en el esfínter de tu esófago, relajándolo y dando más síntomas de reflujo y de acidez después de comer un exceso de hidratos de carbono. El mecanismo por el cual esto sucede todavía no se conoce por completo, pero es probable que por un lado afecta a la motilidad de tu tránsito intestinal y por otro el aumento de gas generado aumente la presión intraabdominal. Ya sabes todo lo que puedes hacer para mejorar el funcionamiento digestivo en tu boca y en tu estómago.